Oración por la Patria Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos Nos sentimos heridos y agobiados Precisamos tu alivio y fortaleza Queremos ser nación Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad Y el compromiso por el bien común Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios Para amar a todos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo Y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor Cercanos a María Que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina Jesucristo, Señor de la Historia Te necesitamos Amén Seguí en Canal 4 A continuación Efecto Noticias Más del 70% del padrón nos respalda Gracias por su apoyo Esto nos impulsa a seguir trabajando Y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta Mil gracias a nuestros queridos afiliados UPCN Seccional San Juan Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema 13 exorcismos Calabozos y dragones Honor entre ladrones En cartelera John Wick 4 Asfixiados Shazam 2 La furia de los dioses La ballena Las mumias y el anillo perdido Gato con botas El último deseo Viví tu experiencia Play Cinema En Patio Alvear Shopping Mi querido descansar Solo valgo por lo que hice Solo valgo por lo que soy Ni por lo que tengo Existe una sola clase de hombres Los que trabajan La organización Lealtad al Trabajador OLT Nace basados en los pilares de lealtad y justicia social Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece Somos OLT Somos Lealtad y Justicia Social Sumate Coordinador José Alberto Díaz LRJ 518 Canal 4 Canal 32.2 En TDA Del Arzobispado de San Juan de Cuyo San Juan Argentina Súper Maldicta ¿ zatúst suffix de la presidencia para la Marcela? Com Curio Maldicta Sí que sí La convention Simula La Projanía 나올 Chao La Chicos La 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 ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en Efecto Noticias ya en jueves, viernes, jueves, jueves, 30 de septiembre. La verdad que avanzó demasiado rápido el año para mí. En el día de ayer hacíamos ese comentario con mis compañeras. Estamos en marzo todavía, 30 de marzo del 2023. Una jornada bellísima, bastante fresca, pero soleada, bien, bien otoñal. En minutos vamos a estar actualizando los datos con el Servicio Meteorológico Nacional. Y recuerde que puede ser partícipe de la noticia enviándonos mensajes al 2645-0405-56. Saludar a mis compañeras rápidamente, a Claudia, a Gaby. ¿Cómo estás? ¿Se ríe? ¿Cómo le va, Diego? Muy buenas tardes. La verdad es que usted va con mucha velocidad en el año. Ya llegó a septiembre. Totalmente. Es media estación, pero de otoño, no de primavera, digo, así que tranquilícese un poquito. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes que nos eligen a la hora de informarse mucho para compartir en materia informativa de lo que va sucediendo y de las expectativas que hay en relación al resto del final, lo que va culminando este mes de marzo. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, bien, muy bien. No tan apurado como usted, pero compartiendo estos días tan bonitos que nos está entregando nuestro San Juan en otoño. Bueno, hay mucho para informarle y lo hacemos rápidamente con los principales títulos. Día clave. Hoy podría convertirse en ley la iniciativa de alcohol cero al volante que regiría en todo el país. Libertad de acción para con los establecimientos escolares para que elaboren estrategias para recuperar los días perdidos en la huelga. Vamos a contarle cómo es esto de la libertad de acción. Ayuda y contención. ¿Cuánto hemos hablado y cuánto pedimos? ¿Cuánto se necesita en materia de salud mental? Un grupo que trabaja en la provincia realizando charla y contención de manera absolutamente gratuita. Taxis y remises lanzan beneficios para que trabajadores del sector puedan renovar sus movilidades con una tasa muy accesible del mercado. Y a despejar dudas, vamos a contarle sobre el pago del salario a los trabajadores de la administración y particularmente a los docentes. ¿Se descuenta o no se descuenta? Y la salud del Papa Francisco. Los últimos partes médicos que fueron compartidos a través de la sede para saber, en realidad, cómo va evolucionando luego de su internación en el día de ayer. Está claro, y en el día de ayer lo informábamos en TV Diario, el primero de abril, el próximo sábado, estará depositado en el cajero el salario correspondiente al mes de marzo para toda la administración pública. Y entre ellos a los docentes. Pero le hacíamos una aclaración que no se descontará el día no trabajado, estábamos hablando de los días de huelga, mientras duró la protesta. Esto, sin dudas, que llevó cierta tranquilidad al sector, pero no quedaba muy claro cómo es esto de una planilla complementaria, que ya se aplicaron algunos descuentos, se devolverá el dinero. Hoy despejamos todas esas dudas con la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López. Se trabajó durante el periodo de rectificadas, que le llamamos nosotros. Usted sabe que el proceso para el pago de sueldo de la administración pública es un proceso complejo, que tiene pasos de verificación y control. Y se grabaron hasta el día jueves todos los descuentos informados. Cuando tuvimos los reportes de los descuentos informados, los mismos no coincidían de las, digamos, de las auditorías y verificaciones realizadas, no coincidían con lo que tenía que ver con los informes de presentismo, algo que les puede explicar la propia ministra de Educación, es decir, los informes de presentismo o de ausentismo, digamos así, no coincidían las cargas con la cantidad de días por faltas injustificadas. Entonces se decidió suspender ese descuento, porque también teníamos casos de docentes que sabíamos que habían ido a trabajar, y figuraban con días de descuento. O sea, no considerábamos una información limpia, entendíamos que había que hacer un control de una auditoría de los mismos, y por eso se decidió la suspensión de la aplicación de los descuentos a través de una planilla complementaria, que, porque los sueldos ya estaban liquidados, se pagan el primero de abril para toda la administración pública, en los primeros días de la semana que viene, se va a liquidar en complementaria la devolución de los días descontados y, por otro lado, el anuncio que hicimos de los 180 mil. Aquí se iban a perjudicar algunos, a lo mejor beneficiar otros, y esta no es la idea, sino que correctamente se pudieran grabar los días que habían faltado. Los directivos se habían expresado en alguna oportunidad de omitir cierta información, una especie de quite de colaboración. ¿Ustedes consideran que allí es donde hubo ruido en la información? Y, vuelvo a decirles, es algo que les tiene que contestar la ministra de Educación, pero posiblemente tiene que ver con eso. Ministro, ¿de dónde saldrá el dinero, entonces, para hacer frente? Usted ya habló que el gobernador decidirá en qué áreas y demás. ¿Esto ya está dibujado? Bueno, nosotros hemos pedido a todos los ministros en general reducir, por lo menos, o espaciar, digo, en el tiempo el cumplimiento de algunos objetivos. Por supuesto que la obra pública en ejecución continúa, la obra pública que esté, o en general, cualquier objetivo de cualquier ministerio que ya esté licitado y adjudicado sigue en pie. Hoy lo prioritario era pagar salarios, y estamos pagando los salarios del mes de marzo. Bueno, y nos quedemos con el tema de los días de huelga. Fueron 17 días que los chicos no tuvieron clases en el establecimiento, que el docente no llegó hasta el aula. ¿Y cómo se recupera ese contenido? Porque no es uno o dos días, son 17 días. ¿Hay alguna estrategia desde el Ministerio de Educación? Esto nos dijo la ministra Cecilia Trincado. ¿Hay libertad de acción para recuperar esos días y esos contenidos en cada escuela? Ese es un trabajo que tiene que realizar cada institución educativa con sus respectivos proyectos pedagógicos, con las áreas que trabajarán también con los señores y señoras supervisores, porque esto es una adecuación. Recuerden que tenemos contenidos nucleares que no pueden estar ausentes, y desde allí es el análisis que se realiza en estos casos. Pero también tiene que ver con la evaluación, diré, de la situación de cada estudiantado. O sea, la realidad de cada grupo escolar es la que determina cómo trabajar. O sea, libertad de acción, entonces, para cada estudiantado. Totalmente, totalmente. ¿Pueden sumar más horas, convocarlos un día aparte, por ejemplo, un sábado? Lo que pasa es que allí entramos en la problemática de la familia. Por eso es que no estaríamos definiendo otro día, por ejemplo, el sábado. No, no, en absoluto. La institución debe que en el tiempo escolar poder trabajar aquellos contenidos que son esenciales para la construcción de los siguientes. Les habíamos pedido que esto debiera tener otro cariz. La escuela tiene que trabajar para adentro, para adentro digo, con la comunidad inmediata educativa. Las salidas didácticas, en tanto sean parte de un proyecto pedagógico concreto que estamos trabajando desde mi escuela, adelante. Pero no porque haya imposición desde el ministerio para que se realicen. ¿Deberán rendir cuenta los establecimientos de distintas acciones justamente para recuperar estos días? Esto es lo que se trabaja con los supervisores, justamente. ¿Cómo readecuo mi proyecto educativo? Y atención a las personas que habitan en el departamento de Rivadavia, porque hay un consultorio odontológico con atención gratuita, y está con días definidos específicamente para todos aquellos que tienen residencia dentro del domicilio, perdón, dentro del domicilio en Rivadavia, y los horarios son lunes y miércoles de 8 a 10 horas, en el área Salud, en Avenida Libertador General San Martín y Santo Domingo, y también puede acceder al número de teléfono que figura allí en el GRAF, justamente 2645-818201, y a través de ese número, por WhatsApp, puede pedir un turno. Recuerde, debe residir en el departamento de Rivadavia, 2645-818201. Atención odontológica gratuita en la Municipalidad de Rivadavia. Y el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través del Ministerio de la Producción, lanzó un atractivo programa para taxistas y remiseros, básicamente para que puedan renovar las movilidades que tienen hasta 10 años de antigüedad, y obviamente brindar un mejor servicio. No es un dato menor, porque si ellos tuviesen que salir en forma particular a comprar un cero kilómetro, los precios son astronómicos. Con esto se busca una financiación que tiene una tasa anual de interés del 30%. Vamos a conocer todos los detalles. La iniciativa empezó en el año 2020, en plena pandemia, donde nos reunimos en la Casa de Gobierno. El Sindicato de Conductores de Taxis citó a todas las terminales automotrices de la provincia y del país, o sea, cada uno con su agencia asentada en nuestra provincia, citó a los gerentes o dueños que se acercaron para alargar este proyecto, porque a ellos les convenía, en ciertos modelos de vehículos que se venden y eligen los partistas, y para paliar la situación, tanto de nosotros que no podemos renovar, y como de ellos que no pueden vender. Bien, presentamos este proyecto, firmamos un acuerdo con el Sindicato de Conductores de Taxis, recién nos desplayamos y lo presentamos en el Ministerio de la Producción y Ministerio de Gobierno, para que trabajen en conjunto. La ventaja es, a veces, no tener el dinero, ese 30%, para entregar por el vehículo, el gobierno lo pone y uno se lo devuelve en una tasa del 30% anual, que es irrisorio, con la inflación que hay, es irrisorio, y se devuelve a través del Fondo Judiciario San Juan, digamos, ¿no? Bien. Ese es el método de financiación, donde firmaron tanto los concesionarios como el Sindicato de Conductores de Taxis. Bien. ¿Es para cualquier modelo de vehículo? ¿Quiénes pueden ingresar acá? Al principio del primer mes pueden ingresar los que están pronto a vencerse su modelo, o que ya tienen problemas mecánicos, digamos, ¿bien? Y que sean propietarios de su licencia, las últimas licencias que traen entre Uñac, o las anteriores también que sean propietarios de su licencia y tengan el auto a su nombre, digamos, que cumplan con el reglamento. Los que se dedican a alquilar o alquilan, lamentablemente no pueden entrar porque no cumplen con los requisitos de la ley. La presentación sería que presenten sus papeles y que tengan aprobado el crédito ante el concesionario, ¿bien? Bien. Digamos, el contrato ante el concesionario. Una vez que se pagan a tercer cuota o sexta cuota, se les entrega el vehículo inmediatamente, y ellos tienen tiempo para vender su auto y volverle ese dinero al gobierno. Bien. Con una entrega garantizada y un stop garantizado, eso hay que aclararlo, porque no todos los concesionarios tienen stop. ¿Y el tiempo cómo está? Vamos a verificarlo inmediatamente con PAES Refrigeración y el Servicio Meteorológico Nacional. Claudia. Fresquito, Diego, a pesar del sol fresquito en la provincia, 20 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad del 41%, el viento del sector sur, 9 kilómetros en la hora, una temperatura máxima pronosticada de 27 grados en esta amplitud, bueno, veremos cuánto se cumple. Lo cierto es que hay que decir que el silo se encuentra despejado en este momento en la provincia, y para el resto de la jornada anticipa ligeramente nublado. Muy bien, entonces vamos a hacer aquí la primera pausa en Efecto Noticia, para regresar con este tema importantísimo. Claro que sí, largamente esperado por las asociaciones de víctimas de siniestros viales, porque podría convertirse en ley hoy en el Senado el alcohol cero al volante, y también ya está con nosotros la doctora Silvia Villalobra. ¡Gracias! 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 Ya está en San Juan, la solución a tu necesidad, Xineray Concesionario Oficial. Showroom con atención personalizada Financiación hasta en 60 cuotas Y aprobación crediticia Garantía y servicio de post-venta General Hacha Esquina Larraín Es Shineray en San Juan Aberturas Gunela La línea más completa en presiones de aluminio inyectado Presiones metálicas, elevadores eléctricos Automotización de portones Amplio stock de puertas y ventanas Somos proveedores de la caja de acción social Para su préstamo de construcción Amoramientos de cocina y kit de seguridad Abertura Subunela, calle Mendoza 4265 Sur, Raúl Sol Consultora Oeste le tramita su jubilación Mujeres que tengan 60 años de edad Hombres con 65 años en adelante Obreros de la construcción con 55 años en adelante Obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante Retiro por invalidez y pensión por fallecimiento Consultora Oeste le brinda asesoramiento Totalmente gratis Nuestro domicilio Hipólito Yrigoyen Ex San Miguel 1548 Sur Esquina Arenales Barrio Municipal Capital Consultora Oeste Usted ya nos conoce Calzado Las Viñas Más de 50 años Al servicio de su calzado Calzado, cuero y marroquinería Calzado anatómico para dama La solución para su calzado Encuéntrela en Calzado Las Viñas Toda una tradición Calzado Las Viñas Abrina Rioja 113 Sur Capital En Rawson Decir Farmacia Es decir San Martín de Porres La más completa en medicamentos Perfumería El más amplio stock Recibimos PAMI y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson Libertad Obrar según la propia voluntad Confianza en uno mismo Capacidad de ver los límites Y desafiarlos Clínica Santa Lucía La libertad de ver bien Canal 4 Una buena señal Hoy se trataría en el Senado Una ley que es ampliamente esperada Y requerida sobre todo Por las distintas asociaciones Vinculadas a las víctimas De familiares de siniestros viales Y que es el alcohol Cero al volante Esta iniciativa ya tiene media sanción En diputados Y se espera que hoy en una sesión especial Se pueda aprobar definitivamente Esto independientemente de que Algunas provincias y algunos municipios Tienen legislaciones locales Por lo cual esta prohibición ya existe Pero la realidad no es uniforme En todo el país Existen distintas situaciones De hecho las provincias vitivinícolas Como San Juan y Mendoza En principio se oponen Y no están aplicando Ningún tipo de iniciativa Al respecto Nosotros hoy dialogamos Con Guillermo Chirino Él hace muchos años Que viene justamente En la asociación de familiares Del dolor Él perdió un hijo Bregando para que esta iniciativa Alcance la luz Porque está comprobado Dicen ellos Que el alcohol al volante Puede provocar siniestros viales De hecho ellos dicen Que de cada cuatro siniestros viales Uno está provocado por alcohol en sangre Pero también abre una ventana Una expectativa de diálogo Con el sector vitivinícola En San Juan Para buscar caminos alternativos Y disminuir estas altas tasas De siniestralidad Tenemos todas las esperanzas puestas Ya que es una ley Que se viene peleando Hace ya más de 20 años Y bueno Creo que ya es hora De que se empiecen a salvar vidas Mediante esta ley Así que para nosotros es muy muy importante Que empiece a funcionar Y que salga Significaría que empezaría a regir En diferentes lugares En toda la nación La ley del alcoholismo cero O sea que vos para manejar Vas a tener que estar Con todos tus sentidos No vas a tener que tener Ninguna sustancia en sangre Digamos Porque obviamente Dentro de las estadísticas Por eso es que es tan importante De cada cuatro siniestros viales Con fatalidades Uno es con alcohol en sangre Y si tomamos las estadísticas Que alrededor de 20 personas Por día mueren En toda la provincia Es alto el porcentaje Entonces Por eso es que es tan importante Que salga Que salga esta ley Y está comprobado Estadísticamente también De que bueno Que las provincias O los municipios También Porque en Buenos Aires Salió la ley Obviamente Algunos municipios Lo tienen Otros no Se comprobó Frecientemente De que bueno Que las fatalidades Bajaron considerablemente ¿No? Acá hay una cierta resistencia De algunos sectores Vitivinícolas ¿Qué se le dice A esos sectores? Y que Trabajemos en conjunto Que dejen Las mezquindades De lado Y que Sus intereses Económicos Y que podemos Llegar a consensuar Y trabajar en conjunto Para salvar vidas Obviamente Ellos piensan En la parte económica Y bueno Ellos mismos Lo han dicho Llevar las multas Para aquellos Que vayan Conduciendo Con el sangre Pero Acá no se habla De la vida No se habla De la muerte Mejor dicho Entonces Yo creo que Es muy necesario Llegar a A consensuar O a ver Cómo podemos Trabajar Para que Esto Deje de suceder Obviamente Por ser Una provincia Vitivinícola Tanto como Mendoza Y San Juan Van a crear Resistencia Pero acá Nosotros No estamos diciendo Que deje la gente De tomar alcohol Tan solamente Estamos diciendo Que trabajemos En conjunto Para que Si vos Que vas a tomar No maneje Un conductor Asignado Trabajemos En eso Trabajemos En campaña Fuertemente Para que Obviamente La gente Tome Conciencia Y volvamos Como lo mismo Sepamos De que A este Traselo Que esta Es una Pandemia Y nadie Escapa Calendario de pagos Y actualizamos En este Día Lo que Ya está Finalizando Y queda pendiente Incluso Hacia el mes De abril Hablamos De asignación De pago Único Las asignaciones De pago Único Recordemos Se tratan De el pago Por matrimonio Por nacimiento Y por adopción Hasta el 11 De abril Se pagan La primera Y la segunda Quincena Para todas Las terminaciones De documento También Y atención Las asignaciones Familiares De pensiones No contributivas Asignaciones Familiares De pensiones No contributivas Todas las terminaciones De DNI Cobran Hasta el 11 De abril Para poder Hacer efectivo El cobro De esos saberes Por el beneficio Otorgado Estamos en día jueves Y ya nos acompaña Nuestra compañera Silvia Villalonga ¿Cómo estás? Bienvenida Silvia Gracias Gracias Muy bien Acá como siempre Los días jueves Esperando Las novedades Totalmente Y todavía hay mucha tela Para cortar Con este decreto De necesidad De urgencia Donde se tocarían Los fondos De la ANSES Y hay acciones Posibles Que podrían llevar Adelante Jubilados Pero con una salvedad Evitar caer en trampas O en estafas ¿De qué se trata? Es tal cual Diego Bueno, sabemos que Todo este tema Del fondo de garantía De sustentabilidad Que sería tocado En cuanto a sus bonos En dólares Canjeados por pesos Ha traído Sin duda Una discusión Muy grande En el país Aún entre juristas Y ni que hablar Entre oposición Y oficialismo Bueno, el tema Es el siguiente O sea, se están A través de los whatsapp Está circulando Uno Donde le sugieren A los jubilados Que en forma individual Vayan y hagan un amparo Yo les diría Que no hagan tal disparate Primero Porque no sabemos Quienes son esos letrados No sabemos Qué seriedad tienen Son amparos Que si ustedes Los pierden Porque no pueden probar El daño El daño Que les va a hacer Esta ley Si les sacan Esos bonos Ahí está en pantalla Perfecto Lo que está circulando Donde sugieren Esto de ir Con un amparo Bueno, si ustedes Jubilados En forma individual No pueden probar El daño El daño Que les está haciendo Si cambian Estos bonos Si es que esto Se concreta Van a pagar Las costas De este juicio Así que por favor Yo les pido Que tengan mucha Mesura y cuidado Esperemos Las acciones Colectivas Ya les comenté Que el defensor De la tercera edad Está presentando Un amparo Colectivo Es decir Que sería Con efecto Para todos Los jubilados Del país Donde por supuesto Se declararía La inconstitucionalidad De este decreto En lo que hace A los fondos De sustentabilidad Del ANSES Así que yo les pido Por favor Que tengan Mucha calma En este tema Esperemos a ver Que sucede Con estas denuncias Y estas acciones Judiciales Para poder recién Esclarecer A ver si conviene Y como afecta Cada uno Para iniciar Una acción judicial Entonces No caigan en trampa Acuérdense Que las estafas Están a la orden del día Y por ahí Algún genio No sé Estafador Se le ocurra Citar a gente Para hacer esta acción Sacando dinero Y sin una seguridad En el objeto Es decir En poder ganar Este tipo de juicio Bueno Auditoría de Nación Y también Profesionales De la Universidad De Buenos Aires Están estudiando A pedido De Sergio Massa Esta posible medida Sería como para Obtener una licencia Social Sería de Llevar a cabo O echar mano A este fondo Sustentabilidad Pero ¿Hay novedades Con respecto A esto último? Si ya se acabó Se dio marcha atrás No Hay muchas versiones Hay por ejemplo Noticias de que El señor Massa El doctor Massa Estaría estudiando La posibilidad De dar marcha atrás Respecto al fondo De garantía De sustentabilidad De los jubilados También esto De que ha pedido A la Universidad De Buenos Aires Que hagan un informe Si esto afectaría Como afectaría Con lo cual La universidad Ya contestó Que todavía No le han pedido nada O sea que Hay mucho Que está corriendo Bajo el puente Mucha agua Revuelta Entonces vuelvo A insistir En que Tranquilidad Que en forma individual Todavía no inician Nada Los jubilados Bien Silvia Hay otra cosa Importantísima Y tiene que ver Netamente con lo económico Se definió En los últimos días Fue publicado En el boletín oficial Las nuevas escalas Para el salario mínimo Vital y móvil Y como esto Impactaría En el salario De los jubilados Bueno Fíjense que la ley 27.260 Esa ley De las toneladas De piedra Esa ley Preveía en uno De sus artículos Que ningún jubilado Que tenga 30 años De servicios Con aportes efectivos Al sistema O sea que Obtuvo su jubilación Sin moratoria No puede ganar Menos del 82% Pero de qué Del salario mínimo Vital y móvil Entonces ahora Como el Consejo Nacional Del Empleo Que ha subido En un 26.6% Este salario mínimo Para el mes de abril Correspondería Una suma De 80.342 Para mayo 84.512 Y para junio 87.987 ¿Cómo impacta esto En un millón 200.000 jubilaciones? Porque son las que estarían En esta situación De haber tenido Sus 30 años De aporte Y que les paguen Por lo menos El 82% De este salario mínimo Bueno Esas personas En el mes de abril Van a cobrar 7.215 pesos más Bien O sea que Se van a encontrar En el recibo Con que les viene Este plus Y que corresponde A este problema Del salario mínimo Porque tienen los requisitos En el mes Como un proporcional Claro Un proporcional No, claro Es para llegar A los 65.880 Bien Porque el 82% móvil De los 80.342 Son 65.880 Ese es el 82% Entonces les van a dar Los 7.215 Bien No es ningún bono Esto les corresponde Por ley Por el 82% Móvil del activo O sea Esto ya queda En forma permanente Claro Les va a sumar Igual En el mes de mayo 10.632 Se van a encontrar En sus recibos En junio Todavía no sabemos Porque acuérdense Que en junio Se aplica la fórmula De movilidad Entonces vamos a ver A cuánto se va la mínima Y si realmente Y desfasaje Entre el salario mínimo Previsto para junio O no Así que Los que tienen En abril Que encuentren Esta suma Bueno Ya saben Que corresponde A esto De haber aumentado El salario mínimo Vital y móvil En la República Argentina Un último tema Silvia ¿Cómo preparar La jubilación? ¿Cómo es esto? Ay sí Miren Es muchísima Las personas Que me preguntan Este En la calle A veces también Me paran ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno Yo esto No me voy a cansar Nunca De decirlo Ahora se viene Acuérdense Que estamos Con la vigencia De la ley 27705 Que es este plan De regularización De deuda Que todavía No tiene reglamentación Así que todavía No se apuren Yo les voy a avisar Cuando ya esté En los turnos Para aquellas personas Que se quieran jubilar Y o preparar Su jubilación futura Bien Recordemos Que tiene Estas dos posibilidades Los que ya cumplieron La edad O los que no tienen La edad Pero pueden ir preparando Bueno Es muy importante Prepararse Para la jubilación Futura Más allá Que es lo que suceda Con el fondo De sustentabilidad Si vamos a tener Los aportes Para nuestro futuro jubilado Ese es otro tema Que ya lo dijimos Pero bueno Hay que ir preparando ¿Cómo se prepara? Bueno Solicitando los reconocimientos De servicios Para saber realmente Cuántos años Tengo yo en el sistema Es muy importante Bueno Yo les cuento Que hay gente Que tiene por ejemplo Servicios comunes Y diferenciales Se hacen prorrateos Con lo cual Puede bajarle la edad Y los años de servicio Por eso es muy importante Que vayan preparando Porque no hay Dos casos Dos casos iguales Como yo siempre lo digo No hay dos vidas iguales No hay dos procesos Previsionales iguales Bueno Acá hay una cosa Que a mí me encantaría Que alguna vez El ANSES escuche Lo que a veces opinamos Los que estamos en el tema Desde hace tantos años Y es que el ANSES Cuando una persona Va a pedir su beneficio De jubilación Debería hacerle el cálculo Antes de que inicie La solicitud De cuándo va a ser Su haber previsional Esto no lo hace el ANSES Y esto es una picardía Terrible Patética Mucha gente Le dicen De boca O sea Inboche Le dicen No va a cobrar Menos un 60 Un 70 Del bruto Lo cual no es verdad Es mentira Bueno La gente con eso Saca la cuenta Dice Bueno Me jubilo Bueno No El ANSES Tiene que ver La posibilidad De que a las personas Que tienen los requisitos De hacerle el cálculo previo Decirle Mire señora Usted señor Va a cobrar Tanto Y ahí tomar La decisión De si se jubila O no se jubila Porque hay gente Que lamentablemente No puede vivir Con lo que después El ANSES Le paga Y de aquí Que inician Los reclamos Administrativos Los judiciales Pasatiempo Exacto Diego Y que sucede Tiene necesidades Insatisfechas Entonces bueno Esto Yo espero que alguna vez Se haga No sería ninguna Dificultad Para el ANSES Porque ellos tienen Todos los aportes Las remuneraciones De las personas En el sistema Exacto Entonces no tendrían Más que hacer Un cálculo Simplísimo Para ellos Para decirle Mire señora Que va a hacer Va a iniciar El trámite O no lo va a iniciar O lo va a posponer Buen dato entonces Para comenzar Y prepararse Para la jubilación Esa es la idea Muchas gracias Silvia Nos vemos el jueves Que viene Si Dios quiere Y Semana Santa Y Semana Santa Quizás lo adelantamos Al miércoles Bueno como no No hay problema Si El miércoles Si porque el jueves Seguro no vamos a trabajar Así que el miércoles Nos vemos Bueno muy bien Hacemos la pausa Ya volvemos con más Efecto Noticias Y con temas importantes En minutos vamos a contarte Sobre las empresas De triple impacto Y ahora Al alcance De la mano En minutos te contamos Y además Estará nuestro compañero Jorge Sotomayor Mes de la mujer Con América Junto a nuestras marcas Amigas de Sedal Rexona Y Dab Queremos agasajar A todas las mujeres Con un gran sorteo Regalamos Una moto 150 Una moto 110 Un termo Stanley Y 30 kits De productos Además Comprando con naranja X En cualquiera De nuestras sucursales Tenés doble chance De ganar Ingresá En nuestro Instagram Arroba América Mayorista Y entérate Cómo participar Con América Ganás Promoción valida Solo para la provincia De San Juan Hasta el 31 de marzo De 2023 Inclusive AcerMAT Materiales de construcción Queremos ser El socio de tus obras Productos cementicios Metalúrgicos Hormigones Durlock Corte Y doblado de hierros AcerMAT Construimos Futuro con vos Larraín 1324 Este San Juan En Veja Moreno Atendemos todas Las patologías oculares Gracias a nuestro Constante perfeccionamiento Médico Y tecnológico Ofreciendo además El mayor confort En nuestra nueva clínica 9 de julio 570 Este ¿Y qué te enamora Del Toyo Tallaris? Tiene un interior fino Delicado El asiento te abraza Jamás me sentiría sola Ay, yo también quiero lo mismo Acercate por Señor González Y suscribí tu Toyota Plan de ahorro Señor González Concesionario oficial Toyota en San Juan Bases y condiciones En www.toyotasanjuan.com.ar En RGA La distribuidora Tenemos todo para tu negocio de barrio Golosinas Bebidas Fiambres Productos de limpieza Primeras marcas Calidad Y el mejor precio RGA La distribuidora En calle Lemos 46 Sur A 50 metros De Doctor Ortega En Rawson RGA La mejor opción Óptica Cabello Y Martínez Como siempre Al cuidado De nuestros pacientes Y clientes Trabajando bajo Un estricto protocolo Cumpliendo nuestra tarea Como esenciales Óptica Cabello Y Martínez Te esperamos En Entre Ríos 333 Sur Consultas Y asesoramiento En el WhatsApp 264 4 10 90 47 O llamanos Al 427 3393 Óptica Cabello Y Martínez Maquinarias Ya Hoy Hogar Y Comercio Equipamiento Integral Para el crecimiento De su negocio O la comodidad De su hogar Hornos Cocinas Industriales Parilleros Amasadoras Freezer Heladeras Maquinarias Ya Hoy Visítenos en calle Mendoza 353 Sur Rawson Consultas Vía WhatsApp Al 12 527 0527 Visita nuestras redes sociales Maquinarias Ya Hoy Canal 4 Una buena señal Primero Inmediatamente le damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Soto Malero ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas? Muy bien Muy bien Sí, una jornada muy bonita este día tan especial, ¿no? ¿Está en la Otoñea? Sí, 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 que está bonito en San Juan, ¿no? Totalmente Hola chicas, ¿cómo les va? Muy buenas tardes ¿Cómo les va Jorge? Hola, familia A ver, esto que te vamos a comentar en realidad no sorprende Quizás pueda aparecer como importante la aseveración a partir de lo que se refleja en San Juan en los acontecimientos vividos en el último mes, diría yo, este tema de los autoconvocados. Se viene dando, y a ver, desde aquel 2001 y antes aún también, en aquel 2001, acordate, las enormes manifestaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país que no importaron partidos políticos, sindicatos, no importó nada. La gente salió a la calle y salió a protestar y los cacerolazos se sintieron en todo el país. Aquella consigna de que se vayan todos y se sintieron en todo el país. Pero, ¿qué tiene de fondo este tema? ¿Por qué es posible que los ciudadanos salgan solitos a la calle, sin que nadie los maneje, sin que nadie los coordine, tratando de que haya la mayor cantidad de voces para expresar la mejor pluralidad también de ideas? ¿Por qué se da esto, no? ¿Por qué se da? Y exactamente porque no hay representatividad. O lo que está cuestionado es precisamente la representatividad. Y vos me dirás, pero si estamos en democracia. Sí, lo que pasa es que también este concepto de democracia, por allí algunos de los principios, hemos aprendido rápidamente a la Argentina a estirarlos y a hacerlos según nos convenga, manejarlo de un lado, manejarlo del otro, estirar a la ley del EMA, eso o no. ¿Te das cuenta de lo que te voy diciendo? Y a partir de allí el cuestionamiento de la propia gente. Hay una verdadera crisis de representación que se da en muchos ambientes. No solo también en el gobierno, también en las instituciones, en las instituciones de la República, en los sindicatos, grietas profundas de pensamiento que los dirigentes se sientan en una mesa, acuerdan y que las bases no siguen, no están de acuerdo, sospechan. Se los acusa muchas veces de monopolizar la vida pública, convirtiéndose los sindicatos o el Estado en pseudo instituciones del Estado. Muchas veces controlan los distintos poderes, en los sindicatos, en los ejecutivos, cuando no querer manejar la justicia, porque la política en nuestro país es un secreto a voces. Casi te diría que es un grito unánime cómo avanza la política respecto de la justicia. Se simplifica el debate de esa manera, se ponen de acuerdo en una mesa y las bases se quedan mirando. El ciudadano común tiene su propio olfato y siente además que su voluntad no se la tiene en cuenta. Se deja de creer entonces en la política, en la dirigencia sindical, se deja de creer en la justicia y esto es lo más delicado que atraviesa nuestro país, porque a partir de ese tironeo por un lado de las instituciones, el descrédito por el otro, lo que gritan también algunos funcionarios en contra de determinadas posiciones, ya sea de la justicia o del legislativo. Mira, hoy, esa información de hoy, hoy un candidato a gobernador en Santa Fe, públicamente admite que va a salir armado. Es la claudicación del Estado en la seguridad de las personas, por decirte simplemente una cosa sencilla. O cuántas otras cosas más. Acusaciones que no tienen límites y a partir de eso también la comunidad se queda estupefacta. Es el hombre común, se queda estupefacto, no sabe qué hacer. También la gente observa el enriquecimiento de la dirigencia y una pobreza que crece en el país. Entonces la carga no aparece equilibrada, no hay derrama inteligente de la riqueza y se ve cómo dirigentes sindicales o políticos viajan en autos de marca y demás. Y cuántas cosas más. Pueden viajar por el mundo, pueden viajar por el mundo, pero el hombre común no puede hacerlo. Entonces comienza esa efervescencia en el corazón que lleva a qué cosa. A qué ocurra lo de los autos convocados. No es solamente el tema docente aquí en San Juan, es un tema que tiene que ver la sociología, pero esencialmente la política. Pero ¿sabés también quién debe verlo? Necesariamente el que pretende ser dirigente. Hermano, no podés sentarte a hablar, a acordar en una mesa sin haber escuchado lo que la gente piensa, dice, siente, necesita. No es posible que la sociedad nuestra deba vivir cada vez más entre rejas y la inseguridad sea un tema constante en la calle. Y la dirigencia política debe debatir estos temas. Se debe debatir necesariamente de la pobreza, pero no a partir del eslogan o a partir de aquellas palabritas dichas con altisonancias, sino de verdad con compromiso. Bueno, eso está reclamando toda una sociedad. ¿Ahora con los autos convocados en San Juan? No, 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 lo viene haciendo en los últimos 30 años en nuestro país. Sería bueno que comenzáramos a escuchar a la gente, ¿no? Sería bueno que comenzáramos a intentar abrirnos de verdad por fuera de los esloganes, de las frases remanidas. ¿Escuchás discursos políticos? Hermano, ¿estudiaste un cachito para presentarte de candidato? En fin, son más de 6.000 en la provincia. Exijámosle un poquito más, exijámosle propuestas concretas. ¿Querés ser intendente, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Querés gobernar la provincia? ¿Cómo? Concreto, lo exijamos nosotros, los periodistas por un lado, pero también el propio ciudadano. Pensalo, te lo dejamos. Hay más noticias. Muchas gracias, Jorge. Y seguimos con información de lo que anticipábamos antes de la pausa y tiene que ver con estas empresas que no solo tengan en cuenta lo económico, sino también el convertirse en amigables con el medio ambiente. Son las empresas de triple impacto y hoy están al alcance de la mano herramientas para poder generar esas acciones en la provincia de San Juan. Referentes del Consejo Federal de Inversiones llegaron a la provincia y esto nos contamos. El Consejo diseñó el año pasado este Programa Federal de Acciones Sustentables para Actividades Productivas, que es un programa de triple impacto que busca generar beneficios ambientales, económicos y sociales en empresas de los sectores productivos. Bien, ¿y justamente hacia dónde apunta? La idea es captar la atención de las empresas. ¿Cómo sería? Este es un acto de lanzamiento del programa. Justamente estamos convocando a profesionales del sector energético y ambiental y a empresas de los sectores productivos que la provincia ha elegido para este lanzamiento, para empezar a caminar este programa, para contarles de qué se trata. Hablar de acciones de triple impacto, ¿qué sería? Es intentar tener beneficios o promover los beneficios ambientales, económicos y sociales en las empresas. Este programa apunta a brindar asistencia técnica gratuita a las empresas y financiera para hacer planes de mejoras ambientales y energéticos que promuevan su desarrollo. Y lo que se hace es un diagnóstico integral en donde se evalúa cómo están con respecto al uso de los recursos naturales, los residuos, el agua, el suelo, el aire, la energía, las cuestiones edilicias que promueven toda la eficiencia de la empresa en el ámbito ambiental. Quiero sumarme a acciones sustentables, ¿qué debo hacer? ¿Tomar contacto directo con el CFI o con los organismos provinciales? Aquí en la charla van a tener un QR para escribirse, tanto las empresas como los profesionales. Y sí, hay un mail que está en la página tanto del Ministerio de Producción como en el CFI. Así que bueno, se pueden dirigir ahí. Lo cierto es que habrá asesoramiento gratuito y después líneas de crédito para poder ejecutar obras. Así es. Mucho se habla de salud mental como un derecho y también de aquellas personas que a lo largo de estos últimos años han crecido en cantidad en relación a las distintas dolencias y también falencias en el sistema de salud para atender cualquier necesidad de salud mental. Hay un grupo en la provincia de San Juan que trabaja desde hace aproximadamente cuatro años. Ellos son Gruma San Juan. Realizan sus charlas, su asistencia, su ayuda, su contención de forma absolutamente voluntaria y gratuita. Lo hacen en el Salón Parroquial de la Parroquia de Trinidad. Especialmente también para aquellas personas incluso que sufren ansiedad y que desde allí quizás evolucionan, entre otros síntomas, y generan algún trastorno. Hay asistencia, es gratuita, es semanal, hay ayuda, hay contención, hay grupo, hay cariño, hay fe también. Justamente quisimos hablar con ellos porque hoy a las 20 horas habrá una charla muy especial porque comienza la batalla mental y habrá una profesional a cargo que no solo por su profesionalismo sino también por su experiencia de vida va a ayudar y va a aportar en todo lo necesario. Para que lo tenga en cuenta, anote el número de teléfono, para que lo tenga en cuenta por si conoce a alguien que pueda necesitar ayuda. ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando ustedes? Para este jueves hay planteada también una actividad muy interesante, ¿no? Habla de la batalla mental. Contanos un poco en qué va a consistir, cuándo es, a qué hora y quién será el profesional que estará acá. Bueno, la batalla mental va a arrancar el día de mañana a las 19 horas, más o menos vamos a estar hasta las 21. La profesional que la va a dar justamente es una persona herida que es ahora profesional, atravesó lo que es el cáncer, lo superó y sanó. Es muy agradecida con Dios haber podido sanar también. Y ella va a hablar de estas cosas que por ahí justamente producen, ¿no? Es la actualidad con nosotros mismos. Esto es abierto, totalmente gratis. Al grupo sí, siempre está lo que es el adolescente ahora, ¿viste? Que se da mucho que es el tema del suicidio. El chico no comprendido, el chico no comprendido, por ahí se cierran, los adolescentes se cierran mucho en sí, necesitan una persona que los escuche y efectivamente no siempre ellos eligen al papá y la mamá para que escuchen, sino bueno, buscan un profesional o una persona que no solo los escuche, que los entienda también. Entonces en gruma ellos aprenden a ver las cosas de otra manera y no como ellos creían. Ahí un joven no entiende lo que le está pasando, pero cuando logra venir al grupo se da cuenta. Hacemos pausa y en minutos te contamos sobre la salud del Papa Francisco. No te valgas. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés. No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Siento. Siento, luego existo. Y la cabeza otra vez. Como siempre no quiere volver. Siento, luego existo y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Siento, luego existo y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. No quiere volver. Ya está en San Juan, la solución a tu necesidad. Shineray, concesionario oficial. Showroom con atención personalizada. Financiación hasta en 60 cuotas y aprobación crediticia. Garantía y servicio de postventa. General Hacha, esquina de arraín. Es Shineray en San Juan. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales, perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Oeste. Frente al Coloso de Rawson. Consultora Oeste le tramita su jubilación. Mujeres que tengan 60 años de edad. Hombres con 65 años en adelante. Obreros de la construcción con 55 años en adelante. Obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante. Retiro por invalidez y pensión por fallecimiento. Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis. Nuestro domicilio, Hipólito Urigoyen, ex San Miguel 1548 Sur, esquina Arenales, barrio municipal, capital. Consultora Oeste, usted ya nos conoce. Distribuidora Santa Bárbara. Bebidas en general, golosinas, galletas, por mayor y menor. Eventos. Encontranos en Benavides, 2745 Oeste. Chimbas entre Sargento Cabral y Chipoletti. Teléfonos 2645 67 87 76. Y 423 82 27. Distribuidora Santa Bárbara. ¿Probaste la nueva app de Remiso Oeste? Descárgala y disfruta de sus beneficios. Encontrás rápido el móvil más cercano. Es más seguro. Podés ver el móvil acercándose y enviarle un mensaje al chofer. Descárgala ya. Canal 4. Una buena señal. ¿A qué es la ley, Lucio? La última actualización del estado de salud del Papa Francisco indica que está en una lenta, pero también revela un cuadro clínico que está en mejora progresiva. Durmió bien durante la primera noche de su internación. Recordemos que estamos a cinco horas de diferencia de hora Roma Vaticano. Fue ingresado ayer en el hospital Gemelli de Roma. Desayunó, leyó el periódico, rezó, recibió la Eucaristía en la capilla privada reservada para él. Recordemos que tiene una infección pulmonar y por recomendación permanecerá internado con tratamiento antibiótico y terapia durante estos días. Por ahora se canceló toda la agenda que estaba prevista para este final de la cuaresma y el inicio de la próxima Semana Santa. Para tenerlo en cuenta, bueno, seguimos acompañando el proceso de recuperación del Papa Francisco. Nos vamos a un corte, el último. Ya volvemos con más información. Quédese con nosotros. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión. Ahora en tres sucursales para su comodidad. En calle Mendoza frente al diario de Cuyo. En calle Mendoza pasando Brasil. Y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause. Neovisión al servicio de sus ojos. Atención revendedores. En RGA La Distribuidora contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora. Buscanos en Avenida Rawson 1674 Sur. Antes de calle Sarasa. RGA La Mejor Opción. ESI San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. ESI San Juan. MES DE LA MUJER CON AMÉRICA. Junto a nuestras marcas amigas de CEDAL, REXONA y DAB. Queremos agasajar a todas las mujeres con un gran sorteo. Regalamos una moto 150, una moto 110, un termo Stanley y 30 kits de productos. Además, comprando con naranja X en cualquiera de nuestras sucursales, tenés doble chance de ganar. Ingresá en nuestro Instagram, arroba americamayorista y entérate cómo participar. Con América ganás. Promoción válida solo para la provincia de San Juan hasta el 31 de marzo de 2023 inclusive. Ponemos la piel en capital. Años de experiencia atendiendo las necesidades de la gente. Doctor Gonzalo Campos. Dejanos tu consulta. Por Capital. Doctor Gonzalo Campos. ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser. Es una intervención que dura solo 5 minutos. Asesorate en Clínica Veja Moreno. Visítanos en 9 de julio 570. Canal 4. Una buena señal. Una buena señal. Y compadre, refrigeración, te contamos cómo estará el tiempo en los próximos días, Claudia. Le contamos el pronóstico extendido para mañana viernes ya. Viernes, viernes, 15 grados de mínima, 23 grados de máxima, bastante poco, ¿eh? Disminuye la temperatura allí. Cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, 13 grados de mínima, 27 grados de máxima, cielo algo nublado. El día domingo, 15 grados de mínima, 27 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. Muy agradable de otoño. Muchas gracias por elegirnos esta noche. Nos seguimos informando a partir de las 21 en TV Diario, edición central. Y con mis compañeras nos vemos mañana a las 13 en Efecto Noticias. Gracias por elegirnos. Excelente tarde. Buenas tardes para todos. Mi lealtad y entrega al equipo fue mi pasión. El dolor es algo temporal. La gloria es para siempre. Las siglas siempre buscan a los mejores. El CEP San Juan está preparado para la lucha. Porque la lucha no termina nunca. El éxito de la lucha es la unidad. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. LRJ 518, Canal 4, Canal 32.2 en TVA. Del Arzobispado de San Juan de Cuyo. San Juan, Argentina.